Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan qué pienso de las leyes de copyright. Es un tema complejo sobre el que hay leyes muy complejas, muy detalladas en general. Y, a ver, una persona que tiene un restaurante McDowell, o con una M amarilla en la puerta, o que fabrica Baby Yoda de plástico aprovechando que Lucasfilm se durmió y no hizo merchandising del Baby Yoda. No, me parece que está haciendo algo muy distinto de falsificar moneda. Ahora, hubo notorios abusos con el copyright. Por ejemplo, lo que pasaba con las discográficas un par de décadas atrás, que habían declarado que eran dueñas de la música y que nadie tenía derecho a ir música si no era a través de ellos. A ver, ahí creo que la importancia cultural del fenómeno de la música tiene una prioridad absoluta sobre el derecho de copyright de una empresa. Había, me acuerdo que había en Buenos Aires, había un parque donde todos los fines de semana iban los manteros a vender cassettes con grabaciones, que eran a veces de discos que no se conseguían en Argentina, o sea, discos que se habían editado en otro país, pero acá no se vendían, o a veces cosas que no existían en otro formato. Eran grabaciones de un recital, cosas que no estaban editadas oficialmente. Y un día fue la policía ahí con una topadora y destruyó todo. A ver, paren un poco, no estaban vendiendo heroína a esos tipos, no estaban vendiendo Paco. Paren un poco. Ahí había habido un abuso total de las leyes de copyright. Yo creo que hay abuso en los dos sentidos. Hay abuso del pirata que se presenta como un héroe de la libertad. Estamos defendiendo la libertad de expresión, el derecho. Está fabricando Baby Yoda de plástico trucho, no me jodas. Y hay abusos de los propietarios del copyright que a veces están hace 50 años editando una traducción de mierda de un libro, pero como tienen el copyright se niegan a editar otras, a pesar de que hay otras mejores. Esto ha pasado. O el tema de las discográficas. Es un tema complejo. ¿King Kong o Godzilla? King Kong va a ganar, obviamente. Les digo por qué. Porque esto es una película de Legendary Films y Godzilla es ciudadano japonés. O sea, la pelea está arreglada. Le tiraron unos dólares a Godzilla para que se tira la lona en el tercer round. Está arreglada. Yo creo que la única razón por la que King Kong no se lo va a follar a Godzilla es porque tienen que mantener la clasificación PG-13. Van a hacer una remake de Robot Age, Macross en realidad, y Reed Hunter va a ser homosexual. Convengamos que hubiera hecho negocio siendo homosexual, Rick Hunter. Me preguntan por qué digo joplita y no oplita. Por error. Tiene razón. Hombre, homeopatía, son palabras que derivan del griego y la H es muda. Sí, sí, se dice oplita. No, no hay una razón más complicada para esto. El tema de los Juegos Olímpicos. Estas dos cosas que se van a llamar Juegos Olímpicos este año y el año que viene todavía peor. Yo creo que los Juegos de Atenas 2004 debieron ser los últimos. Era el momento de terminarlo. Estuvo esta idea de, mira, en esto existió en la antigüedad, lo trajo del olvido un aristócrata que amaba a la antigua Grecia. Fue un éxito, estuvo buenísimo, nos vamos por la puerta grande. Volvió a Atenas, termina acá, se van por la puerta grande. Por desgracia eso no fue lo que ocurrió. Hoy en día las federaciones deportivas están dirigidas por tipos que no entienden lo que es el deporte. Basta con ver su aspecto físico. Y el Comité Olímpico Internacional no entiende lo que es el espíritu olímpico. Están tomando decisiones que son totalmente antiolímpicas. La idea del cupo, la idea de que no, tienen que estar representados todos los países porque queremos ser inclusivos, no dejar afuera a nadie. Porque eso es totalmente antiolímpico. Eso es totalmente antiolímpico. Que haya gente que no tiene el tiempo de clasificación o que no saltó la altura necesaria o lo que sea, pero tiene que haber, tiene que estar porque tiene que estar representado el país, es totalmente antiolímpico. Que la plaza no la tenga más el atleta sino el país y el país decida quién manda, que puede ser el que ganó la plaza o no, es totalmente antiolímpico. Así fue como fue en los últimos ríos, creo que fue, fue el hijo de un dictador bananero que apenas sabía nadar, porque el tipo, el tipo que había logrado la plaza le dijeron no, vos no va, voy yo. Totalmente antiolímpico es eso. Y como ocurre siempre con las leyes de cupo, se cambió el criterio, pero se pretende que el criterio sigue siendo el mismo que antes. Esto es típico de las leyes de cupo. O sea, ya no hay más un tiempo de clasificación, ya no vas más por un tiempo de clasificación, pero se sigue pretendiendo que la gente que va a competir a los Juegos Olímpicos siguen siendo los mejores. Son los más alto, más rápido. No, no es más alto, más rápido. Es nacido en el lugar correcto, hijo del dictador bananero. Esos son los nuevos, ese es el nuevo paradigma olímpico. Y se siga pretendiendo que siguen siendo, que estos siguen siendo los Juegos Olímpicos. Ese es el gran problema. Y esto, repito, es típico de toda ley de cupo. Se cambia el criterio, pero se pretende que sigue existiendo el mismo criterio que antes. O que conviven los dos criterios. No. Cuando cambiaste el criterio, cambiaste el criterio. Es otra cosa. ¿Qué pienso de quienes dicen que mucha gente abandona la religión para poder comportarse de modo inmoral sin temer las consecuencias? Es posible. A ver, yo no soy la persona más indicada para opinar porque yo nunca dejé de creer en Dios. Yo nunca fui creyente. Así que no puedo decir por qué yo dejé de creer. Yo nunca creí. Y por otra parte, tengo pocos problemas con la moral cristiana. Más bien me preocupa en su falta de fundamentos. La veo a la moral cristiana como un hermoso palacio construido sobre arena. No tengo ganas de tirarlo abajo. Tengo ganas de darle mejor cimiento, un mejor fundamento. Ese es mi interés. Puede ser. No, 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 no sé. Puede ser. A ver. La teoría de la evolución biológica se funda en la teoría económica y en su forma actual, en su versión actual, incorpora las leyes de la herencia de Mendel, incorpora y implica geometrías no euclidianas y otras formas de matemática muy complejas. Así que le hago una pregunta. ¿Usted cree que gente que piensa que una persona puede cambiar de sexo a voluntad dejó la religión por eso? No me parece. ¿Alguna vez existió un matriarcado? En sentido estricto no. Y en sentido no estricto podemos decir que el régimen talibán es un matriarcado en sentido no estricto. ¿Qué significa en sentido no estricto? La respuesta corta es no. Y esto hay una razón. Los sexos no son intercambiables. La idea de que puede existir una sociedad patriarcal al revés con los sexos invertidos procede de la creencia de que los roles sociales de cada sexo son totalmente arbitrarios y no tienen un fundamento biológico. Y esto no es así. En una sociedad patriarcal, en el verdadero sentido del término, el hijo tenía que ser, el hijo varón tenía que oficiar el culto a los antepasados. Entonces se decidió, si no era el hijo, el que hacía esto no era el hijo, esto hubiese sido un sacrilegio y los dioses hubiesen enviado peste, hambre, hubiesen perjudicado a toda la comunidad. Entonces se decidió que los ritos religiosos los oficiara el primer hijo varón de una virgen, nacido de una virgen, porque ese era hijo del padre seguro. Aunque esto tuvieron pocas ganas de explicarlo. Sí, sí, son todos chicos muy lindos. Pero el ritual que lo haga éste. O sea, esa fue la mentalidad. En una sociedad matriarcal, la mujer no tendría ninguna razón para preferir a una de sus hijas o a una de sus hijos, mujer a los hijos varones o una hija a otra. Si sabe que la quinta hija mujer, sabe que es hija de ella lo mismo que la primera. No hay una razón para que exista una sociedad matriarcal. O sea, y de hecho no se conoce ninguna. Los que llaman matriarcados, ninguno corresponde con la definición rigurosa de lo que sería un matriarcado. Todas las que se llaman sociedades matriarcales son otra cosa. Estuve viendo el documental La conspiración de la música popular, creo que se llama. Se pierde mucho en el chisme de quién es hijo de quién, en todo el culebrón de... Me pareció lo menos interesante. La idea básica que... La idea básica es simple y daba para un video de cinco minutos. El filósofo Teodoro Adorno estuvo estudiando cómo funcionaba la radio, que era el medio masivo de la época. Y una de las investigaciones que hizo fue acerca de qué volvía a popular una canción. Y llegó a la conclusión que era la repetición, pasarla, 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 pasarla. La simplicidad y el carácter rítmico. Hay una que brilla por su ausencia en esta lista, que es la calidad de la música. La calidad de la música no tenía ninguna importancia. Entonces, llegaron a la conclusión de que haciendo algo machacando, haciendo algo muy rítmico, con letras muy repetitivas, y pasándola cada rato, podían convertir a cualquiera en una estrella de la música. Y ese es el origen de la música pop. De hecho, hay buenas razones para suponer que toda la música de los Beatles la escribió en realidad Adorno, por ejemplo. O sea, básicamente fue un invento totalmente artificial esto. Esa es la parte interesante del documental. Después se pierden con el culebrón. Me parece que voy a ir cortando por acá. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.